Vainazo Iván Duque a Gustavo Petro Los que justificaron la violencia y la barbarie como método político ahora quieren posar de pacifistas. El expresidente criticó a Petro por defender a Francia Márquez tras sus declaraciones sobre la primera línea en la jornada de manifestaciones de conmemoración al Día Internacional del Trabajo. Usuarios de redes sociales fueron testigos de un nuevo agarrón entre Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque, que pese a haber dicho querer mantenerse al margen de la realidad política nacional, no ha desaprovechado muchas ocasiones para criticar a su sucesor. Las marchas en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el balconazo de Petro y las polémicas declaraciones de la vicepresidente Francia Márquez respecto a la primera línea fueron el epicentro de este nuevo capítulo de indirectazos entre el mandatario y el exmandatario nacional. Todo empezó cuando la periodista Vicky Ávila criticó a la vicepresidente por manifestarse a favor de aquel grupo y le recriminó que él sería bueno que respondiera si está de acuerdo con los crímenes de alias 19. Hacíale una pregunta a Francia Márquez, no es un ataque. Ella es vicepresidente de Colombia y está en la obligación de explicar sus acciones como funcionaria. Ese cuento de victimizarse por todo ya está muy desgastado. Solo sería bueno que respondiera si está de acuerdo con los crímenes de alias 19 de la primera línea, condenado por tortura. La vicepresidente dijo que a ella si no le da miedo decir que viva la primera línea. La escuchamos atentos. No es difícil contestar algo tan obvio, escribió la comunicadora en su cuenta de Twitter. La vicepresidente no se quedó callada y a través de la misma red social le replicó a la periodista. Le contesto su pregunta a Vicky, la justicia se encargará de juzgar las actuaciones que considere por fuera la ley. Le pido que no confunda la legítima movilización social con la criminalidad. Esa confusión ha costado las vidas de jóvenes que pedían por un cambio. Pero las cosas no se quedaron ahí, porque el presidente Gustavo Petro se metió en la discusión, no solo para defender a su vicepresidente, sino para poner el espejo retrovisor y mandarle una puya al expresidente Iván Duque, al que mencionó en su trimo. Siempre se olvidarán de los 80 asesinados que dejó la represión de Duque sobre el movimiento juvenil barrial. Silenciarán a los jóvenes que perdieron sus ojos, a los miles que fueron apresados solo por expresarse. Silenciarán los grandes crímenes contra la humanidad porque las víctimas son los pobres. Esto hizo que el expresidente se pronunciara también en Twitter mandándole un vainazo al actual malditario de los colombianos. Y aunque no dio ningún nombre, los usuarios de la red social pudieron adivinar inmediatamente que se refería a Gustavo Petro, pues mencionó episodios de la historia colombiana en los que estuvo implicada la guerrilla del M-19, a la que perteneció el hoy presidente. Nunca he justificado asesinatos como el de José Raquel Mercado, la toma de embajadas ni masagres como la del Palacio de Justilla o Tacuello. Qué curioso que los que justificaron la violencia y la barbarie por método político, ahora quieren difamar y posar de pacifistas, escribió Duque. Cabe recordar que las declaraciones pronunciadas por Francia Márquez durante la jornada de la manifestación del 1 de mayo en Cali, Valle del Cauca, que causaron el cruce de indirectas en Twitter, fueron No me da miedo decir aquí, que viva la primera línea. Esas afirmaciones causaron duros cuestionamientos desde diferentes frentes. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, congresistas y otros directores de medios, la emprendieron contra la funcionaria, a quien acusaron de justificar algunos delitos que no todos los integrantes de ese grupo de manifestantes cometieron en el paro nacional del 2021. Vicepresidente Francia Márquez, viva la primera línea. Viva la primera línea que vandalizó las estaciones del mío, destruyó pequeños negocios. Viva la primera línea que sitió a una ciudad entera. Viva la primera línea que realizó más de 200 bloqueos en el Valle del Cauca, escribió la gobernadora Luz Roldán en un hilo en Twitter. Viva la segunda línea de agua. habt Clauquilla ya no hay una ciudad.